Tenguas el caballo, que mi llama se espinaba Cuando ya sigan los pies, se disparaba y me dichaba Tenguas el caballo, que mi llama se espinaba Cuando ya sigan los pies, se disparaba y me dichaba Cuando intenta te instale por la noche, me cruza las filas de aire, mi Dios Si mi sangre pide, es mi sangre, Dios, para los habitantes de nuestra canción Tenguas el caballo, que mi llama se espinaba Cuando ya sigan los pies, se disparaba y me dichaba Cuando ya sigan los pies, se disparaba y me dichaba Cuando ya sigan los pies, se disparaba y me dichaba Cuando ya sigan los pies, se disparaba y me dichaba Cuando ya sigan los pies, se disparaba y me dichaba Cuando ya sigan los pies, se disparaba y me dichaba Cuando ya sigan los pies, se disparaba y me dichaba Cuando ya sigan los pies, se disparaba y me dichaba Cuando ya sigan los pies, se disparaba y me dichaba Cuando ya sigan los pies, se disparaba y me dichaba Cuando ya sigan los pies, se disparaba y me dichaba Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.